Miren la Hey banda, qué tal? Yo soy Ophelia Pazona La Explicatriz y sean ustedes bienvenides a una sección de mi canal que llamo Les presento donde levanto productos, servicios, ideas o gente y se las presento por si ustedes no lo saben. Aparte de llevar una vida de gamer, el 90% de las cosas que hago para este canal requieren de un buen poder de procesamiento y no, no estoy hablando acerca de la cantidad de trabajo mental que hay que hacer para preparar Roja o escribir los guiones de mini Roja y estas cosas, sino más bien es que mi show en vivo, que es un stream que se hace en el Internet aquí desde mi casa, en mi como estudiecito Roja no solo es presentarle el show a ustedes, sino también al mismo tiempo hacer los cambios de cámara, recibir señal de ambas cámaras, encodear esa bestia y luego subirlo al Internet en Full HD 60 FPS para que se vea como se ve. Toda la producción está a mi mano y les prometo que yo intento que salga lo más profesional posible, pero si encodear esa bestia y para que además luego salga en cuatro canales requiere de un buen de poder de procesamiento y justo debido a que hablo tanto acerca de la compu que uso para transmitir y cómo es mi set up y como al comienzo del show me la paso platicando acerca de cómo me toca cablear las cosas, motivo por el cual hay gente que cree que Roja se trata acerca de algo relacionado con cables historia real. Pues la gente bonita de Nvidia y MSI se acercaron conmigo para prestarme una espectacular GS 66 Stealth pues para darle una al show. Eso o igual les sintonizaron un rojo y dijeron ay no güey, qué pedo con Ophelia? Qué es esto? Mentiras, mentiras, mentiras hicieron porque son gente chula. Me consta, me consta que son gente chida. Mi laptop actual no es papitas, procesa video con un espectacular Nvidia GeForce GTX 1080 Q y un procesador Intel Core i7. Pero esta joya que me hicieron llegar tiene nada más y nada menos que una tarjeta Nvidia GeForce GTX 2070 Super con diseño Max Q también es una laptop dos años más nueva que la que estoy usando ahorita para transmitir. Pero pues aparte de saltar de 10 80 a 20 70, cuál es la diferencia toda de entrada? No más con las tarjetas de video, pues todo este cuento del Ray Tracing, cosas que vemos en tarjetas gráficas de última generación y que posiblemente han escuchado, pero en caso de que no, es una tecnología que permite que se dibujen los juegos de modo súper diferente a lo que se hacía antes, ya que más que aplicar este paradigma de como de posicionar superficies con las texturas puestas de tal modo que se vean iluminadas según cómo están dibujadas las texturas. En este caso, lo que hace la tarjeta gráfica y el procesador gráfico es literal dibujar o darle como seguimiento a lo que serían los rayos de luz en el dibujo. Sé que estoy simplificando las cosas, pero tengo un poquito de paciencia. El punto es que lo que tú ves cuando prendes la compu y entras a un videojuego, entonces ya no son las texturas dibujadas para que se vean bien iluminadas. Que vaya que hay gente que desarrolló el arte de hacerte ver piezas súper bien estructuradas, bien iluminadas y bien formadas con esta técnica. Ahora lo que tú ves es el reflejo de estos rayos sobre las superficies. Entonces lo que tienen que hacer los programadores es decir, tomó especificar cómo operan las superficies, cómo reflejan y cómo no. Al ver los reflejos, pues entonces consume desde la posición de los objetos hasta el cómo lo consume la computadora y cómo te lo muestra a ti de modos completamente diferentes. De paso, esto de observar el que hacen los rayos de luz y cómo se reflejan de vuelta, es bastantes veces más cercano a cómo funciona en la vida real. Pero bueno, la verdad es que la limitante a la hora de desarrollar videojuegos es solamente considerar todo lo que puedes hacer con tanto poder de procesamiento antes de básicamente enloquecer a la computadora y decirle aquí hay 10 mil millones de objetos y tú ahí verás como sea lo chido del paradigma del ray tracing es que no solo permite un uso súper diferente por computacional, sino que hace que todos los objetos estén genuinamente bien iluminados y por ende entonces se ven mucho más reales. Y como cambias el cómo se está procesando las superficies en el videojuego o en la simulación o lo que sea que estés haciendo con tu tarjeta gráfica, entonces también se puede trabajar un poquito más en el cómo son o cómo se entienden esas superficies, lo cual hace que también las superficies si no estén también iluminadas se vean mucho mejor. Para rematar todo este procesamiento se está llevando a cabo en tiempo real. La neta, neta es que el ray tracing como paradigma o tecnología es requete re bonito desarrollo. Es bien chido ver el cómo cambió el cómo se muestran los videojuegos hoy a comparación de cómo se mostraban antes con los otros sistemas que se desarrollaron en ese entonces. No es queja, no era chafa los juegos del ayer. Muchos se ven muy chidos, solamente que ahora tenemos una cosa espectacular, pero si bien me emociona mucho el aspecto del gaming de una de estas tarjetas gráficas, el motivo por el cual estoy realmente emocionada con esta laptop es porque Nvidia hace nada, cruzó una alianza con OBS, OBS el software que yo uso para transmitir roja y de paso también el que uso para hacer mis grabaciones. Y gracias a eso, ahora tenemos una versión específica de OBS que está optimizada para el encoder de Nvidia en Benk y que además está diseñado alrededor de estas mismísimas tarjetas gráficas como la que tiene esta laptop, estas tarjetas de force con el codificador RTX, cosa que entonces me va a dejar jugar un chingo con la configuración del como grabo y como transmito para subir sustancialmente la calidad de video en mis transmisiones y a la par bajar el uso de la CPU que a veces lo escuchan en roja y con tantito de silencio y está de fondo y es como de sí, pues es que la compuse está como asesinando con el encoder del otro lado. Supongo que tristemente esto significa que ya no voy a poder usar mi laptop como calentador cuando haga frío durante roja, pero a cambio voy a tener un show con look súper profesional, así que unas por otras. En fin, hablemos de la laptop en sí arranquemos por acá, que como que de dónde viene este cuento de que una laptop este ojalá fuera que a la par no solo es laptop, sino que también es avión, caza e invisible al radar. No lo es, aunque justo de ahí viene el nombre y el concepto de esta laptop. Veanla, es que veanla nomás. Miren, hay una palabra mágica en el mundo de la computación que hace que todo sea más cool y que sea más poderoso. Y yo sé que ustedes conocen esa palabra. Ya saben cuál es. Es la estrella de Mario, es la bola de Smash, es la super evolución de Pokémon del mundo de la computación. Hey, tienes una PC? Chido. Tienes una PC Gamer. Wow, energía. Que a ver, también en muchas ocasiones eso es lo que tú quieres. Digo, Fast and the Furious sería una película súper aburrida si todos los coches fueran BMW negros, uniformados, como que sin diferenciarse en lo más mínimo el uno del otro. Pero luego a veces, a veces, cuando eres una persona que hace gaming desde su laptop, pues a veces quieres ir a clase o a la oficina con tu mismo, laptop que usas para gaming. Y pues no siempre tienes que traer ahí superpuesto el spoiler de 30 centímetros de elevación y la música trans 2000 era que se escucha de fondo o el humo seco cuando abres la puerta. No siempre. Pues y esto, eso es la línea stealth. Es una laptop que como cualquier avión sigiloso antirradar espía no tiene ningún ítem sobresaliente que te la haga así como que súper brillar al lado de la laptop del vecino. Simplemente es una laptop que para cualquier boomer no conociente en el tema, pues es una laptop cualquiera simple mate sin marcas, pero de simplona solamente tiene la caja del exterior, porque la idea justo es despistar al enemigo. Ya que agarras a una de estas bestias, abres el changarro y adentro tiene un procesador core y nueve de décima generación. La NVIDIA GeForce RTX 2070 Super con diseño Max Cube que les decía que esa cosa es una bestia con dos mil quinientos sesenta cuda cores y ocho gigas de memoria GDDR6 a 14 gigabits por segundo, además de 32 gigabytes de memoria RAM DDR4 a dos mil seiscientos sesenta y seis megahertz y un disco duro SSD de dos teras. Así para rematar la mendiga, tiene una pantalla FHD que corre nomás a trescientos hertz casual. Esta cosa además es una laptop y miren como si no fuera suficiente. Esta laptop trae la batería con máxima capacidad posible que te puedas topar en un dispositivo así. Nada más trae un pequeñito Monsters Inc de cuatro celdas que ofrece hasta seis mil quinientos setenta y ocho miliamperios horas y noventa y nueve punto nueve vatio horas que ya sé. Hay un chingo de laptops que hablan de tener noventa y nueve vatio horas y es que justo esto sucede ya que en Estados Unidos uno de los límites para que te dejen subir cualquier dispositivo con batería a un vuelo es que su batería no sobrepase las cien vatio horas, a lo cual entonces los MSI en alguna sala de juntas alguna tarde muy calmados dijeron noventa y nueve güey si con noventa y nueve punto nueve vatio horas también cumplimos con la regla y si solamente que un tantito más y tienes un dispositivo terrorista en las manos básicamente, pero es una pilota que les digo y el sistema de refrigeramiento también es una joya. Tres ventiladores de turbina, un sistema de siete tubos de cobre. Ya les había dicho que esta cosa es una laptop. En fin, es una bestia de dispositivo y justo se las quería presentar. No saben lo bonito que se siente lo que para mí es un concepto muy nuevo de tener una laptop sleeper, pero la realidad es que me gusta mucho más lo que va a poder hacer para roja. Le di una probadita con OBS y pues si el encoder de roja ahora lo puedo correr básicamente en el equivalente de OBS de gráficas ultra, por así decir, sin que la laptop esté gritando del calor. O sea, para mis transmisiones que son Full HD de 60 FPS, el laptop ni siquiera se está esforzando, que ahora me deja con la tarea de ver si tengo el ancho de banda suficiente para hacer transmisiones en 4K, pero eso lo voy a experimentar después. Estoy tan feliz como la laptop se mueve con roja Full HD de 60 FPS, con todos los settings en el máximo, que pues no sé si me da un pequeño sentir de el futuro ha llegado hoy y pues sí, como la acabo de recibir y no he tenido tanto tiempo de jugar con ella, no me he clavado de lleno con los videojuegos que de todos modos de las tres cosas que intenté jugar un ratito nomás como para calar, no me tope ningún juego en el cual las máximas configuraciones gráficas no bajará de los 100 FPS. O sea, entre el monitor, los juegos en chido, las gráficas chidas es una sedita la mendiga. Si acaso tomando nota que los videojuegos le sacan mucho más jugo al procesador de gráficas que OBS y las transmisiones de roja y ya jugando y llevándolo al máximo. Si les voy a decir que la laptop definitivamente si maneja un nivel de calor bastante más alto que cuando estoy transmitiendo no es quejas, solamente que no hagan gaming con el laptop en las piernas, ok? No, no, como sea vuela con todos los juegos que además vale la pena mencionar que hay un buen de juegos hoy que tienen optimización algorítmica para las Nvidia RTX, estas tarjetas de video Battlefield 5, Wolfenstein, Youngblood, Final Fantasy 15 y en fin, cheques esta página de Nvidia que de paso les dejo la URL en la descripción, donde de paso también pueden topar información de dónde pueden conseguirse una laptop como estas o alguna derivada o similar, por si les interesa que capaz traiga esta misma tarjeta de video. También les dejo los enlaces a las redes sociales de la gente bonita de Nvidia aquí, también en la descripción, por si se quieren asomar por sus últimas publicaciones. Guiño, guiño ya que frecuentemente se la pasan anunciando campañas y promociones y especiales de los días de al momento de la grabación de este video Nvidia está pasando por el verano RTX. Chequen amo a la mendiga, tiene como un sentir de es una laptop seria, aunque las laptop gamer de trans y humo seco también son chidas, solo que hay algo bonito en como la barra sólida de metal negro que es chida. En fin, me cuesta tantito describirlo, pero miren es una laptop súper, súper chida con básicamente Overkill de procesador y memoria y tarjeta de video que luego puedes básicamente levantar y llevártelo a cualquier lugar. Medio mundo va a pensar que la laptop que traes es de estas que fueron hechas como para trabajar escribiendo texto y ya que de paso también podrían si quisieran. La mendiga tiene un teclado SteelSeries con iluminación RGB por tecla. Es una chulada cómoda también para hacer cositas en texto. Ya les había dicho que esta cosa es una laptop. En fin, muchas gracias gente bonita de Nvidia y la gente bonita de MSI también por dejarme jugar con sus juguetes y dar una probadita a las laptops de este año. Piñas máximas con todos los voxeles para ustedes y nos vemos en el próximo roja. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Les quiero mucho. Dejo muchos más datos aquí en la descripción. Mua!